Con el objeto de impulsar la construcción de igualdad y acceso de oportunidades a niñas, jóvenes y mujeres, el gobierno de Tamaulipas impulsa esquemas de concientización y apoyo. Aseveró la coordinadora del Instituto de la Mujer, María Elena Figueroa, tras el arranque del programa Despertando Sueños en Altamira. La canción precisamente con alumnas y alumnos de secundaria, empezar a tocar el tema de su proyecto de vida, empezar a crear el acceso a modelos, a roles de mujeres que han seguido sus sueños, que han tenido éxito en sus propios proyectos de vida, que no se necesita realmente más que tener un sueño y estar dispuesta a luchar por él. Y bueno, eso es de lo que se trata este proyecto. Entonces, es muy simple la idea, pero puede tener un impacto profundo y eso es lo que esperamos en la vida de estas alumnas y alumnos. ¿Se lleva en todo el estado este programa? Sí, se va a estar llevando a varios municipios del estado. Es, digamos que es un programa piloto y los indicadores a los que buscamos pegar es a la deserción en el nivel de prepa de las niñas, que tenemos un alto índice de deserción de las mujeres que de los hombres, y también al embarazo adolescente. La funcionaria estatal dijo que ha aunado problemas de violencia contra la mujer. Hoy en día se trabaja para disminuir otras cifras y problemáticas que no permiten el desarrollo integral de este importante sector, por lo que este tipo de acciones permitirá generar conciencia de autoayuda y fomentar el trabajo de igualdad entre ambos sexos. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araíza.